Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy muy bien, increíble lo que le pasó hoy al mexicano Raúl Jiménez, acaba de sufrir la expulsión más tonta del 2021, así es, tal parece que Raúl Jiménez no entiende del todo el reglamento de fútbol, pero por qué? Bueno, el mexicano recibió la tarjeta roja más tonta de este año, luego recibió una tarjeta amarilla segundos antes, no dejó seguir la jugada y lo expulsaron con el City, bueno esto dice la prensa acerca de esta ridícula tarjeta, doble tarjeta amarilla y tarjeta roja para Raúl Jiménez Y bueno esto dicen en México, por ejemplo, fútbol picante, Raúl Jiménez se fue expulsado por doble amarilla en menos de un minuto, primero cometió una falta en la mitad del campo y es amonestado, impide que el rival renue el juego y le vuelven a sacar tarjeta amarilla, mal momento para Raúl Jiménez por lo menos en esta fecha que perdió con el puntero del City Y esto dice la prensa latinoamericana, por ejemplo SportsCenter, Raúl Jiménez cometió una falta y se ganó la tarjeta amarilla y luego no dejó jugar a Rodri, pero qué pasó, segunda amarilla roja para los Wolves con 10, insólita, por cierto el City ganó con un penal bastante, bastante polémico Y esto dicen en España, atención al título, es una de las expulsiones más tontas de la historia de la Premier League, en el minuto 45.50 recibe su primera tarjeta amarilla por una falta, un minuto después recibe la segunda por taponar el ataque, tarjeta roja de Raúl Jiménez es increíble También en España, el diario Azaco, este título, el delantero de Wolves vio dos amarillas en un minuto por una entrada a Rodrigo y acto seguido por obstaculizar el saque de Internacional Español Este es el título del diario Marca Claro, mala suerte para el Lobo Mexicano Minuto 45 más 3 recibe su primera tarjeta amarilla por una falta sobre Rodri y en el mismo minuto, pero segundos después recibe su segunda tarjeta amarilla por impedir que se cobre la falta Y bueno amigos yo me despido con Invictus.com de México, esos fueron los datos de este partido, finalmente el City ganó por la mínima y está en la parte alta de la Premier League Ahí está el gol, lo marcó como ven Sterling de penal polémico Amigos no olvides darle me gusta al video, si sos nuevo no olvides suscribirte, vemos un nuevo video, hasta la próxima y chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!